Buenos días a todos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, especialmente el director general de Relaciones con la Sociedad Civil. Muchas gracias por todo el trabajo para que este acto salga adelante y hoy, muy especialmente, un saludo a las autoridades militares, al director de la Academia que hoy nos acoge, muchas gracias por su hospitalidad y muchas gracias también al presidente de las Cortes, consejeros, procuradores en Cortes y, por supuesto, los protagonistas que son las víctimas del terrorismo. La verdad es que yo comparto el sentimiento que Ignacio, a quien conoce una comida hace un par de años en el CEU que hemos recordado antes, al ver el vídeo es muy difícil expresar con palabras lo que uno siente al ver el testimonio de las víctimas, como a través de un billete de metro, de un reloj, de un traje heredado de tu padre o que te recuerda a él, como todos esos objetos sirven de hilo conductor para conectar con las víctimas y que la memoria triunfe frente a la desmemoria y quienes quieren que hagamos un ejercicio de amnesia colectiva frente a todos los tipos de terrorismo que existen en la sociedad a nivel internacional. A mí me gustaría también destacar lo que ha dicho Tomás, el director de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, al respecto de que no debemos participar ni permitir que se blanquee de ninguna manera cualquier forma de violencia. Y yo lo que considero es que el terrorismo, que es la utilización del asesinato, de la extorsión, de las amenazas como herramienta política, jamás debe ser tratado con ningún respeto. Y lo que últimamente está en la actualidad, todas esas entrevistas que parecen a ojos de algunos herramientas inocuas, juegos de suma cero, pues en absoluto contribuyen a tratar al terrorismo como merece, como un acto vil, un acto de odio, un acto de violencia que debemos de condenar con rotundidad desde la sociedad civil y desde todas las administraciones públicas. Y por eso tratar como a un igual, tratar con respeto, aceptar como interlocutor a aquel que ha utilizado la violencia, el asesinato, el señalamiento como herramienta política, jamás debería ser aceptado en un Estado de derecho respetable y que se precie. Y por eso es de la Junta de Castilla y León, que es una de las comunidades más castigadas por el terrorismo, la segunda en España después del País Vasco, pues nunca vamos a aceptar esto. Y estamos trabajando con seriedad, con firmeza en mantener la memoria de las víctimas del terrorismo, que yo no me canso decir que son los héroes de nuestra democracia, quienes nos inspiran los mejores valores de valentía, de fortaleza y de dignidad. Y por eso estamos trabajando desde la vicepresidencia en los acuerdos de colaboración con las universidades públicas de Castilla y León, con programas ya en marcha con tres de ellas, con la Universidad de Valladolid, de aquí de esta ciudad, de Burgos, mi ciudad natal, y también de Salamanca, que ha pendiente de concretar programas con la Universidad de León. Y ese es el camino que debemos seguir, porque frente a quienes quieren constantemente recordar aquellos episodios más traumáticos del siglo XX y quieren, a su vez, olvidar aquellos que han sucedido hace apenas una década, pues nosotros consideramos que debemos hacer un ejercicio de memoria que es una de las maneras más potentes de respetar a las víctimas del terrorismo. Y nosotros vamos a seguir insistiendo que esos 379 víctimas que aún no han visto realizar un acto de justicia, en la Administración de Justicia, con juicios, con acusaciones, con sentencias, frente a quienes causaron tanto dolor, pues que se juzguen y que siga adelante. Y desde la Administración autonómica, tanto todas las organizaciones internacionales, como el Estado central, como todas las fundaciones de víctimas van a seguir encontrando a un aliado. Y simplemente me gustaría terminar diciendo que aquí en España, en el terrorismo que hemos podido vivir, por desgracia, de primera mano, pues lo que hay que decir es que un proyecto político que necesita del odio, que necesita de la violencia y del asesinato para triunfar es un proyecto político que está condenado al fracaso, porque al final los únicos proyectos políticos que triunfan y que merecen triunfar son aquellos que persiguen la verdad, la bondad y la belleza. Eso es todo. Seguiremos trabajando para conservar la memoria, la justicia y la dignidad de todas las víctimas del terrorismo.